de quién es youtube de google y de quién es google larry page y larry page nos cae de puta madre aún son los no sé no tengo ni idea larry page nos cae de puta madre pero es larry page es que no es larry page no cae de puta madre si no youtube siempre forever youtube un beso grandísimo en la boca la pasa que google es una empresa tío que saca una cosa buena de cada 10 ya 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 saca 10 mierdas que las acabas chapando las google las google hostia ni me acordaba que existía eso me acabas de dejar lo que hicimos me has hecho un flashback así como una hostia como se llamaba google lens no las google glass las google glass como se llamaban tío las glases estas las gafas estas que tenías como unas gafas que eran como de realidad aumentada que eso que te daban como datos de las cosas y tal tipo dragon ball y luego estadia google glass habéis hablado de esto ya no acaba de cerrar porque quieres hablar de estadia rápido ya vamos con el último vale ha cerrado estadia bueno y han devuelto la pasta la gente que ha comprado juegos pero ya ha cerrado observaba en semanas o algo así o ya ha cerrado no estoy del todo seguro para que la gente lo sepa vamos a ir con esto y con una última vale google estadia que es interesante no tenía no tenía apuntado pero sí que es verdad que ahora más interesante google ha dicho voy a romper el mercado de los videojuegos vamos a explicar rápidamente explícalo tú nate vale google estadia para que la gente que no sabe mucho de videojuegos lo entienda que era google es muy rápido que es algo está ya dicho voy a romper el mercado de los videojuegos venga la gente se compra playstation y xbox en su casa la instala y juega no con el típico cd y tal nosotros vamos a sacar una una tecnología que no necesitas tener nada tienes un mando y juegas directamente un mando y una suscripción exacto como juegas pues en los servidores de google google tiene un servidor donde son todos ordenadores y la consola está ahí en la nube y tú lo ves como en streaming no sacan este sistema todo el mundo dice se acaban los ordenadores me decían a mí qué vas a hacer tío ahora que sale estadia a qué te vas a dedicar de qué vas a hacer vídeos bueno en fin y nada 40 90 ya ya total el revés sí al revés al revés total que estadia promete muchísimo sale va bastante bien pero qué pasa empiezan a sacar juegos que ya son semi antiguos a precio completo o sea tú vas a steam tienes 40% descuento vas a playstation lo compras de segunda mano en gualapopo donde sea o con descuento estadia sólo lo puedes comprar en su tienda a precio completo 60 euros por el ases inscrito dice exacto cinco años después de que haya salido exacto qué pasa que la gente dice no tío mira yo no me voy a no me gastar el dinero en esto y además no era exactamente la misma que un tope de gama estaba bien estaba muy bien es lo mismo pero necesitabas un internet muy bueno entonces claro gente que tiene internet muy bueno y que tal se compra un pc se compra una playstation te compras el juego de segunda mano ahorras en juegos era algo que estaba muy mal planteado como hubiese funcionado con un game pass metes un game pass suscripción mensual y yo creo que lo solucionas pero no lo hicieron así qué pasa que ahora ha habido como un silencio lo vamos a mejorar no sé qué tal igual ha sacado upgrades y tal ha habido como un silencio no han habido campañas de marketing en un buen tiempo y al final se han rendido han dicho cerramos estadia devolvemos el juego de los el dinero a la gente de los juegos y lo cerramos para siempre un fracaso game pass por lo que he leído también está teniendo menos cifras de las que pensaban ya está yendo peor de lo que pensaban yo creo que aquí también es muy interesante para analizar por qué porque al final game pass es un sistema fantástico si aquí en paz por si no sé si lo sabes que en paz si bueno si algo bueno por si la gente no sabe que en paz es un es una es un servicio de microsoft que tú pagas una mensualidad y tienes es un netflix de videojuegos un montón de muchos juegos la diferencia es que en netflix es streaming si uno te descargas normalmente la película y la ves tú la ves puedes hacerlo si puedes pero no lo hace casi nadie claro aquí no tú pagas la suscripción y te descargas y juegas los juegos que son tu propia gráfica 30 gigas bueno y 70 y 80 lo que sea pero la historia es que lo juegas desde tu ordenador si no lo juegas en la nube bueno ojo que también xbox tiene un servicio de cloud game tiene un servicio ahí que por ejemplo pero no sé porque en paz yo lo juego descargándome no pero también puedes jugar en la nube sí 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 y va va bien va muy bien va súper bien un poquito de retraso si un poquito peor pero está muy bien y xbox o sea el cloud gaming yo creo que va a prosperar los próximos años yo creo que es que yo lo que creo que va a pasar es que van a coincidir no una se va a comer la otra porque es que steam por ejemplo es una tienda tan buena con tan buenos precios y que al final yo creo que el ser humano le gusta un poco el sistema el sentimiento de pertenencia al final tú en un game pass tú no tienes nada tú lo alquilas coño si puedes tener un juego por 22 euros como puedes tener en steam con ofertas y tal porque no comprarlo además te lo puedes pasar luego a consolas portátiles como steam deck y el steam deck ojo yo estoy sí sí van a salir este año que viene ya la renovación no van a salir el resto de empresas con su propio bueno yo tengo la llaneo yo he tenido muchas de estas yo te hablo de gordas de gordas de asus racer pero con buena máquina es que estos son rumores ya o cosas que he escuchado por ahí mola mola yo me quedé en el playstation plus yo compartía la sesión con un colega compraba el juego no lo descargamos los dos tenías que poner su play como principal en la tuya amigo la trampilla la trampilla y yo me quedé ahí pero las portátiles estas ya te digo que se vienen si no se van a petar pero se vienen hombre la steam deck lo ha petado ya es que está muy bien tío realmente es una consola portátil en la que puedes jugar a una grandísima mayoría de los juegos de steam de ordenador potentes y además steam ha optimizado los juegos a la tele y no 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 bueno y también le ha puesto a la tele pero 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 puedes jugar cagando y estás jugando al switch pero que puedes jugar a juegos de pc claro una switch que es 100.000 veces más potente y ahora además steam tiene como la optimización de los juegos para la y se ven muy bien y se juegan muy bien que guay lo de stadia ha sido curioso y lo vi lo vi y pensé no me extraña porque nadie hablaba de stadia era como un cadáver andante pero es un otro fracaso más de google que google saca una cosa buena y 10 malas pero claro sólo con youtube con google buscador con gmail pero cómo puede ser que google google saque stories en youtube y sean en la mierda que son no pues te estás equivocando las stories de youtube los shorts cada vez no te hablo de shorts te hablo de las stories no te acuerdas ni que existen no son los shorts no se puede hacer stories en youtube no es lo mismo es lo mismo es lo mismo es lo mismo no lo han juntado no es que es lo mismo no no a stories en plan stories de instagram pero esos son los shorts esos son los shorts sí es lo mismo sí sí yo creo que no es sí tiene stories vamos a ver el debate 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 en the world project lo voy a mirar a ver mira shorts pero si le vas a crear son stories los shorts están bien no 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 crear un short vídeo directo a historia tus muertos no 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 que no que no que no porque tiene razón porque a lo mejor sólo los verificados los creadores verificados hostia qué cabrón es verdad no pues no me había ni fijado pues tiene una historia que diferencia haga con un short en la historia de 24 horas y el short es como un reel un short ahí está un short es un reel y una story es una story porque youtube copia los stories que necesidad hay pero pero son horribles son horribles o sea a ver y van peor como los stories de whatsapp mi madre los hace te quiero mamá y algún colega que entro whatsapp y digo que hace como que yo tengo la teoría de que los stories de whatsapp pero mira la peña que no son poco mira tú tienes peña cutre casposa no es normal eso pero pero quién pone esto mira los whatsapp para mí los stories de whatsapp igual ahora me igual me fijo si los stories de whatsapp sólo se utilizan si son gente mayor o mensajes indirectos para los ex no hay más explicación o sea yo no yo tengo aquí estoy flipando a ver no lo voy no no lo voy a enseñar en cámara porque mi móvil no mira tampoco tengo mucha cosa yo es que no tengo yo bueno ni yo no lo mismo que yo 100.000 que dice brother 34567 ha hecho un stories tu madre no molaría no lo tiene uno seguro no mi madre no si no te lo enseñaría mi madre es tu madre es de las que te manda gif de buenas noches amor con un losito no mi madre lleva tres días sin hablar conmigo me dice tú qué pasas de mí o qué mi madre es muy grande mi madre me manda historia yo me subo un tejado en instagram y hago mis locuras y te pone fueguitos me pone un 100 y madre es muy real el 100 es muy real pero mi madre ya está acostumbrada y el 100 es muy de crack ya lleva mucho tiempo además a mi madre una vez le he enviado alguna caída así de especialista le ha dicho pero esto que como en plan qué mierda esto sabes o sea mejora mejora